Atención, arrancan las competidoras de la cuarta en GoFruimpar, la partida es pareja, salta rápidamente Time Miss pegadita a la balanda y Wonderful Venezuela por segunda línea a tratar de buscarla, apura el paso también a la número 8 la lleva Maturin, en el cuarto está Spanish Girl, luego trata de movilizarse a la número 5 la lleva Jess Momen, mientras que el 3 la lleva Miss Jim Money, se ha quedado en la última colocación, Time Miss está adelante, ataque a Maturin por la parte, la parte externa está en el segundo, la pequeñita Wonderful Venezuela en el tercero de la expectativa, en 24 exactos el primer cuarto de Mille, en el cuarto aparece Spanish Girl, en el quinto continúa Jess Momen, mientras que la número 3 Miss Jim Money está en la última colocación, corre a unos 7 cuerpos del primer lugar, se defiende Time Miss en el primer lugar, sigue la presión del 8 por la parte externa, Wonderful Venezuela trata de acercarse por primera línea, en el cuarto lo viene haciendo por el centro de la pista, la lleva Spanish Girl, junto a ella aparece Jess Momen y continúa el 3, la lleva Miss Jim Money en el último lugar, 48-4 el parcial para la media milla, Time Miss, Time Miss, el 1 con John Rivera mantiene la punta, sigue la presión del 8 por la parte externa, Wonderful Venezuela no encuentra pase, está en el tercer lugar, en el cuarto intenta acercarse el 5 Jess Momen junto a Spanish Girl y el 3 continúa en el último puesto, van al giro de la última curva, se defiende en la punta, Time Miss, el 8 sigue insistiendo, Wonderful Venezuela busca un pase por primera línea y trata de meterse en la pelea, se abre Paco López cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impal, es la cuarta competencia de la tarde, se defiende el 1, ataca Wonderful Venezuela por la parte sentada de la cancha, Time Miss está delante, Wonderful Venezuela con Paco está desplazándose, resiste el 1, en el tercero aparece Matturin, en el cuarto Jess Momen, Wonderful Venezuela en punta, insiste Time Miss por la parte interna, pero está crecida el 2 con Paco López y no puede parar, ganó Wonderful Venezuela. Segundo Time Miss, tercero Matturin, cuarto para Jess Momen.